Sólidos como Raiden y Snake planean acabar con los Patriotas. Somos Liberty, liderado por Sólidos Snake, tendría la intención en acabar con los Patriotas de cualquier manera y a cualquier costo. Sólidos, se embarca en una misión para recuperar la libertad de los derechos civiles y las oportunidades de la sociedad, deseando liberar a Estados Unidos de lo que él percibe de la influencia y tiranía de los Patriotas. Pues, ese sería su legado, dejar una marca en historia, recuperando la libertad completa como lo consiguió una vez George Washington. Sólidos Snake se encuentra entre uno de los personajes más singulares y moralmente ambiguos en la historia de Metal Gear. Sólidos planea escapar del determinismo de sus genes y memes a través de la destrucción física de los Patriotas, y del sistema que estos representan, destruyendo todos los aparatos electrónicos usando el Arsenal Gear para detonar una ojiva nuclear sobre los cielos de la ciudad de Nueva York, paralizando Wall Street y cundiendo el caos por todo el mundo para poder establecer una zona libre en Manhattan, Outer Heaven, pero no sino antes de extraer las identidades de los Patriotas de la Inteligencia Artificial GW, para darle caza a cada uno de los Patriotas. Quizás, sus intenciones son nobles y bondadosas, Pero sus métodos para lograrlo son moralmente defectuosos y sociópatas.